haya provocado daños materiales. Estos videos de cámaras de seguridad muestran el momento preciso en el que inició el sismo de 6 grados de magnitud que sacudió Cañete y que tuvo con epicentro Lunaguaná. Tal y como se ve en estas imágenes, esta mujer iba a comprar unos dulces cuando inició el fuerte sismo, de igual manera en algunas calles y colegios. Este movimiento telúrico se registró a las 2 y 39 de la tarde, sintiéndose con mayor intensidad al sur de Lima. Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú, dio más detalles de este sismo que tuvo una profundidad de más de 130 kilómetros. A pesar de la magnitud 6.0, el hecho que haya ocurrido una profundidad de 139 kilómetros ha permitido que el sacudimiento del suelo en superficie no sea lo suficiente como para generar daño en viviendas, deslizamientos en zonas de pendiente alta. Lo único que ha ocasionado este sacudimiento del suelo puede generar un poco de alerta o alarma en la población. Además, precisó que algunos distritos de Lima sintieron movimientos muy leves, pasando casi desapercibidos. Cuando ocurre un sismo, estos niveles de profundidad, a pesar que el área de percepción es un poquito grande, el área de mayor sacudimiento del suelo siempre va a ser un poco más pequeño o más puntual, en este caso, básicamente, en torno al distrito de Lunahuanao. Sobre sismate, Hernando Tavera precisó que sólo sirve para una alerta temprana en el caso de riesgos de desastres, más no para sismos o terremotos. Precisamente, desde la subgerencia de gestión de riesgos y desastres de la Municipalidad de Lunahuanao, se confirmó que sólo se registró un leve deslizamiento. Se ha hecho todo el patrullaje integrado con el apoyo del serenazgo en todos los anexos. También se han llamado a los agentes municipales para el reporte. Y nos ha reportado que no hay ningún daño tanto material como humano. Un camino sí ha sufrido desprendimiento de tierra, pero igual sigue estando transitable para lo que es vehículos y personas. El IGP instó a la población a participar de los simulacros multipeligros y que este fuerte sismo que sacudió el sur de Lima los haga reflexionar. Todos sabemos que después de los simulacros que se han venido haciendo, siempre la estadística final es que sólo participa el 35 o 40 por ciento de la población. Esperemos que ahora con este evento, por lo menos la región Lima, la región Ica, participen con un poco más de responsabilidad.